Este día, la alcaldesa de Castillo de Teallo, Soy la Caridad García Cristóbal, dio el banderazo de inicio de obra del drenaje sanitario para la comunidad de Teallo. La Edil detalló los alcances de esta obra y que es una de las acciones de su gobierno en respuesta a la confianza depositada para dirigir los destinos de este municipio. De acuerdo a sus necesidades, se creó el Plan Municipal de Desarrollo para traer más beneficios a esta localidad. Es obra para beneficiar a cada uno de ustedes. De verdad que es la importancia que este honorable ayuntamiento, esta gestión 2018-2021 hace para todos ustedes. Corresponder a la confianza que en su momento depositaron en este equipo de trabajo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos y traerles beneficios como sabíamos perfectamente que este era el problema que aqueja a la localidad Teallo. Una de las principales o de los principales problemas que tenía es el drenaje. La meta son 1.325 metros lineales, 1.000 metros van a ser con 8 pulgadas y 325 metros de 12 pulgadas, beneficiando a 252 personas con un monto de 2 millones de pesos. La fosa séptica con una capacidad de 160 metros cúbicos. Manifestó que su gobierno se apegará a llevar a cabo una administración honesta y transparente, donde los recursos sean ejecutados de acuerdo a los proyectos que beneficien al municipio, patentizando la cercanía con la población. Quiero marcar la diferencia de una administración, que sea clara, que también sea eficiente. Como siempre se los he dicho, en el ayuntamiento encuentran la mano amiga que les permite caminar juntos, que nos permita caminar juntos hacia ese progreso que requiere nuestro municipio. Le doy las gracias a la alcaldesa por esta buena obra que está haciendo aquí en la comunidad y esperando que no sea la última, que venga lo mejor. Yo como presidente del drenaje, pues estamos ahora sí que para servirles y pues estuvimos gestionando hasta que se logró. Luego de un recorrido donde se llevará a cabo dicha obra, la alcaldesa enfatizó que este nuevo sistema de drenaje evitará problemas sanitarios a los habitantes de Teallo, dando a conocer las actividades realizadas desde las primeras horas de este día. Tienen un problema bastante fuerte y delicado en la cuestión del drenaje, entonces pues aquí estamos trabajando con ellos. Oye, es un avance con esto en materia de sanidad. Así es, porque sí representaba, verdaderamente representaba un peligro ya, hablando en cuestión de salud para todos ellos. En la mañana estuvimos dando banderazo en la localidad La Defensa, haciendo, se va a construir el puente, perdón, se va a construir el puente que pasa justo en el centro de la localidad, ahí también se le asignó un monto de un millón seiscientos. Y yo para trabajar por ustedes. Siempre se lo digo para responder a la confianza que ustedes depositan, pues en este caso a mí, no me queda más que corresponderles con trabajo. No sé, yo le doy a usted en su campaña, yo le pido así las ruedas y doy gracias también. Gracias. No tiene nada que agradecerme, es un gusto, es un placer poder trabajar por ustedes. De verdad. Desde Castillo de Teallo, para Digital, Luis de la Cruz.